hola amigos en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer un baño electrolítico muy similar al que podría proporcionar la plata como veis aquí esto es una medalla una moneda de 50 céntimos y otra medalla y vamos a realizar primero el experimento para bañar electrolíticamente esta moneda y las medallas y posteriormente os voy a explicar el fundamento electroquímico o el fundamento químico las reacciones que se producen para producir este baño vamos a ver cómo se hace los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro baño de plata falsa son los siguientes en primer lugar los objetos metálicos que vamos a bañar yo voy a utilizar esta pequeña medalla como es ahí y una moneda de 50 céntimos para que podáis ver que pueden ser diferentes materiales a continuación tenemos un par de pinzas de tender la ropa necesitamos también unos cables con clip de cocodrilo una pila de 9 voltios un pequeño vasito un poco de agua estaño del que se utiliza en electrónica para soldar vale un poco de bicarbonato alcohol de 96 grados y agua fuerte sal fumar que en realidad es una disolución como veis aquí de ácido clorhídrico concentrado al 20 por ciento o 13 grados bm vale esto lo encontráis en cualquier droguería y o supermercado pues bien para comenzar lo primero que tenemos que hacer es tomar ciertas precauciones puesto que vamos a trabajar con una disolución ácida de ácido clorhídrico yo voy a utilizar unos guantes de nitrilo puedes utilizar también unos guantes de látex y para evitar salpicaduras a los ojos nos ponemos unas gafas de seguridad bien una vez que tenemos todo listo lo que vamos a hacer es primero preparar la disolución de agua y ácido clorhídrico en nuestro caso agua fuerte para ello vamos a utilizar 40 mililitros de agua fuerte y otros 40 hasta completar 80 de agua empezamos añadiendo el agua como os dije 40 mililitros de forma aproximada y a continuación añadimos el agua fuerte otros 40 mililitros con mucha precaución con mucho cuidado ya tenemos hasta completar 80 mililitros en total a continuación vamos a preparar la moneda o el objeto que queremos recubrir vale para recubrirlo de estaño que va a ser la que simule nuestra plata falsa vale primero tiene que estar bien limpia y desengrasada para ello vamos a utilizar el alcohol cogemos un papel absorbente le añadimos un poquito de alcohol y a continuación limpiamos muy bien la moneda con el alcohol lo que hacemos es quitar la suciedad y la grasa que pudiera tener al manipularla con las manos hasta que se quede muy bien y muy limpia limpiamos también los cantos y esta ya la tenemos limpia vamos a limpiar la medallita de igual manera limpiamos también los cantos y las dos caras y la dejamos secar aquí a continuación cortamos un poco del hilo de estaño de soldar vale como unos 5 centímetros aproximadamente será suficiente hemos cortado los 5 centímetros de forma aproximada y ahora lo que hacemos es lo enrecamos por ejemplo alrededor de un lápiz veis se ha formado un pequeño muelle y ahora cogemos el cable y da al polo positivo de la pila y lo enganchamos en un clip de cocodrilo como estáis viendo aquí y esto ya lo sumergimos dentro del vaso y lo sujetamos con una pinza de la ropa fijaros en que solo debemos sumergir el estaño la pinza el clic queda fuera vale aquí lo tenemos a continuación la moneda la conectamos a lo que va a ser el polo negativo de la pila con el clic aquí y la sumergimos de manera que quede totalmente en el agua y la amarramos con otra pinza aquí lo podéis ver el estaño en el que va a ser el polo positivo y la moneda en el polo negativo vale luego os voy a explicar la reacción electroquímica que tiene lugar en el vaso y como se produce la migración de iones de estaño hasta la moneda vale con más calma y en un gráfico en el que lo vais a entender perfectamente de momento deciros que el polo positivo de la pila va a ser el ánodo que es el lugar donde se produce la oxidación del estaño y pasa a estaño 2+, que es un ión que va disuelto en el agua en el agua ácida porque recordemos que hemos añadido agua fuerte y ese estaño 2+, migra hasta la moneda y aquí en la moneda sufre un proceso de reducción por lo tanto este es el cátodo el lugar donde se produce la reducción y el estaño 2+, coge 2 electrones que le va a dar la pila ¿vale? los electrones que viajan por el cable se los accede al estañador más y el estañador más se reduce gana esos 2 electrones y pasa a estaño 0 un procedimiento electroquímico muy típico para hacer baños de oro plata, cobre etcétera bien y a continuación lo conectamos recordemos que el rojo el ánodo el lugar donde se produce la oxidación tiene que ir al polo positivo de la pila ¿veis? positivo y negativo lo conectamos y este que es el cátodo donde se produce la reducción tiene que ir al estremo negativo lo conectamos vemos que en cuanto lo conectamos empiezan a aparecer unas burbujas en la moneda tenemos un desprendimiento gaseoso en la moneda ¿vale? y eso nos indica que se está desprendiendo hidrógeno recordemos queremos añadir un medio ácido para favorecer la migración de los iones en este caso del ión estaño desde el estaño metal que tenemos aquí puesto hasta la moneda donde queremos fijarlo ¿vale? entonces lo vamos a dejar así durante 2-3 minutos simplemente deciros que cuanto más tiempo dejemos la moneda en la disolución conectada a la pila más gruesa más gruesa va a ser la capa de estaño que se va a formar cuanto más tiempo la dejemos más gruesa se va a formar si la dejamos 2 o 3 minutos se nos va a formar una capa de unas micras de espesor llevamos aproximadamente 3 minutos con la moneda en el agua quitamos la moneda de la corriente la extraemos y a continuación directamente la echamos en un vaso de agua ¿vale? para que se lave el ácido que tiene a continuación vamos a bañar esta otra medallita la conectamos igual que hemos hecho con la otra en un extremo la introducimos en la disolución la sujetamos con la pinza de click y la conectamos 3 minutos a la pila bien pues lo vamos a dejar 3-4 minutos y luego vamos a hacer el pulido de las dos fijaros fijaros que han quedado con un color bastante feo ¿vale? ahora tenemos que hacer el pulido de las mismas las secamos bien fijaros que simplemente con el dedo ya empiezan a tomar brillo la depositamos aquí añadimos un poco de bicarbonato ¿vale? y a continuación frotamos la moneda enérgicamente y fijaros como queda de espectacular ¿veis como brilla? con apenas unas pasadas del bicarbonato sódico que debido al tamaño de la partícula hace de pulimento y fijaros que brillante la deja de hecho parece una moneda de plata la verdad que queda muy bien a continuación vamos a ver qué reacciones se producen en este vaso y cómo interpretarlas ¿qué reacciones se producen aquí en el vaso para que el estaño migre desde el polo positivo de la pila que como hemos dicho es el ánodo ¿vale? migre ese estaño por la disolución y llegue hasta la moneda de 50 céntimos de 1 que como hemos dicho antes es el cátodo ¿vale? pues ¿qué es lo que pasa? son reacciones electroquímicas redos ¿vale? de reducción oxidación de hecho en el ánodo lo que tenemos es estaño metálico que es lo que estamos poniendo en forma de muelle esto de aquí es estaño metálico estaño SN y vamos a simbolizar que es metálico poniéndolo aquí un 0 ¿vale? ¿qué pasa con ese estaño metálico? pues ese estaño metálico sufre una reacción de oxidación que por eso es el ánodo de oxidación que significa que pierde electrones y esos electrones los cede al circuito a la pila ¿vale? por aquí van a viajar electrones ¿cuántos? pues por ejemplo dos el estaño tiene dos posibles números de oxidación que son dos y cuatro más dos y más cuatro si consideramos que por ejemplo el estaño se osida a estaño dos más ¿vale? nos ha cedido dos electrones esos dos electrones viajan por el cable y llevan a la pila ¿vale? pero lo de momento lo que tenemos es que del estaño metálico ha pasado una pequeña parte a la disolución que está en forma de ion como estaño dos más y eso está en la disolución ácida que hemos añadido el ácido primero para que sea una disolución conductora conductora de la corriente eléctrica y segundo para facilitar digamos la disolución del estaño a estaño dos más bien ese estaño dos más ¿qué le pasa? pues una vez que está en la disolución viaja por la disolución y llega a la moneda ¿vale? pero ¿qué sucede en la moneda? hemos dicho que es el cátodo el cátodo es el lugar donde se produce la reducción porque esto es una oxidación y aquí tenemos la reducción la reducción que le voy a poner en negro significa que este estaño que tenemos dos más en la disolución gana electrones ¿de dónde vienen estos electrones? pues estos electrones se los cede la pila a través del terminal negativo llegan dos electrones ¿vale? que viajan por este cable y llegan a la moneda la moneda lo que hace es cede los electrones al estaño que hay en la disolución el estaño es dos más más dos electrones pasa otra vez a estaño cero recordemos que es estaño metálico como el que teníamos aquí entonces lo que hemos hecho es de alguna manera disolver este estaño metálico en la disolución mediante una reacción de oxidación que es una reacción de pérdida de electrones como vemos los cede a la pila el estaño en forma iónica viaja por la disolución llega hasta la moneda de 50 céntimos y lo que hace aquí es le ceden dos electrones que vienen de la pila esos dos electrones pasan al estaño y pasa a estaño cero estaño metálico que se deposita sobre la superficie de la moneda y nos proporciona este aspecto característico de la plata pero no es plata es estaño y esta es la reacción redos electroquímica que tiene lugar en el vaso que es lo que hemos llevado a cabo por lo tanto como hemos dicho aquí cede dos electrones aquí los gana esto es el ánodo que es una reacción de oxidación este es el cátodo que es una reacción de reducción que una reducción siempre es una ganancia de electrones estos que tenemos aquí son los que se ganan bueno amigos si esto ha sido todo espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!